Desde el santo Finulito le comenzaré a cantar Al viñito Fridencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Ya que Dios me dio licencia De volverte a visitar A ti Santa Omnipotencia Te comenzaré a cantar Te comenzaré a cantar Desde el santo Finulito le comenzaré a cantar Al viñito Fridencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Llegaré hasta tu presencia Caminando de rodillas En obra de penitencia Por tus grandes maravillas Por tus grandes maravillas Desde el santo Finulito le comenzaré a cantar Al viñito Fridencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Por lo mucho que he pecado Y tanto que te he ofendido Mis culpas las he llorado Y ahora estoy arrepentido Y ahora estoy arrepentido Desde el santo Pirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Por voluntad del Creador A este mundo terrenal Bajasteo, gran doctor De la patria celestial De la patria celestial Desde el santo Tirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Son muchos los corazones Que amas con ferviente amor Con tus santas curaciones Alivias todo el dolor Alivias todo el dolor Desde el santo Desde el santo Pirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Ya que muchos corazones Te aman con ferviente amor Por eso estamos reunidos Por eso estamos reunidos En el campo del dolor En el campo del dolor En el campo del dolor Que he venido a visitar 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 Fidencito Fidencito Constantino Santo Hijo del Padre Eterno Ya librarnos del maligno Y de las llamas del infierno De las llamas del infierno Desde el santo Desde el santo Pirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar De las llamas del infierno De las llamas del infierno Nos has de favorecer Por tu poder infinito Que te dio el supremo ser Que te dio el supremo ser Desde el santo Desde el santo Pirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Sé mi patrón y abogado El día del juicio final Cuando yo sea sentenciado En el santo tribunal En el santo tribunal Desde el santo Desde el santo Pirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Adiós Adiós, adiós, videncito Ya te vine yo a cantar Te pido por Dios, niñito No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Desde el santo Desde el santo Pirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Ya me voy de tu presencia Pues ya te vine a cantar Y si Dios me da licencia Te volveré a visitar Te volveré a visitar Desde el santo Desde el santo Pirulito le comenzaré a cantar Al viñito Finencito Que he venido a visitar Que he venido a visitar Adiós, poder soberano Niño de mi corazón Alza tus benditas manos Y danos tu bendición Y danos tu bendición